Bueno, pues esta es Paula, es la directora de Global Pilates, de Global Pilates desde hace un par de años y es mi profesora. Vamos a hacer cuatro ejercicios muy sencillos para que hagáis todas en casa para tratar un poco las zonas que más nos preocupan, pues la acumulación de celulitis en abdomen, brazos, glúteos y nada, me estoy un poco afogada porque acabará mi clase de una hora ahora mismo. Así que nos ponemos con ello. Bueno, cosas importantes es trabajar el mayor número de músculos posible en cada ejercicio para, podríamos decir, intensificar un poco más la tarea. Entonces, soy súper partidaria de hacer las sentadillas pero como también soy partidaria de hacer los ejercicios de forma personalizada, voy a hacer de una forma que es imposible que te hagas daño. Vale, entonces, la espalda va a estar apoyada en la pared y vamos a adelantar las piernas hacia adelante. Vamos a flexionar las rodillas. Vale, cuando ya tenemos la columna bien apoyada en la pared, con los pies un poquito adelantados para que las rodillas más o menos estén en línea, adelante a parte. Vale, tenemos que empujar la cadera hacia atrás y tenemos que ser conscientes de que la lumbar no está presionando la colchoneta porque si no estaríamos con la pelvis hacia adelante. Vale, entonces, dejamos que la cadera se vaya hacia atrás respetamos nuestra curvatura lumbar, apoyamos la dorsal y apoyamos la cervical. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger aire y al soltar el aire vamos a dejar la posición, los hombros bien atrás, las caderas hacia atrás y los pies van a presionar fuerte, fuerte, fuerte contra el suelo. Ahora vamos a coger aire, vamos a ir levantando el talón derecho. Exhalo, apoyo. Cambio izquierdo. Inhalo. Exhalo. Pues ya está en el otro. Inhalo. Exhalo. Apoyo. Y la última vez. Muy bien. Estiramos las piernas. Sí. Esto. Pues llegamos hasta el palo. Flexionamos e intentamos hacer lo máximo posible. Cuando nos cansamos, paramos, descansamos como 20 segundos y volvemos otra vez a bajar y repetirlo. Lo podemos hacer todas las veces que queramos. Muy bien. Ahora, vamos a colocar la pierna derecha hacia delante y vamos a llevar la pierna izquierda hacia atrás. ¿Vale? Las manos pueden estar detrás de la cabeza o pueden estar a la altura del pecho. Vale. Llevo el pie un poquito más hacia delante. Entonces, colocamos la columna relajada, en posición neutra, hombros y caderas en línea. Y ahora lo que vamos a hacer es flexionamos las dos rodillas sin que el talón de atrás se despegue de la pared. Vamos a coger aire arriba y al soltar el aire conecto la pared y vamos a ir bajando. ¿Vale? Ahí bajamos. Y la última vez. Muy bien. Este es un ejercicio intensito. Entonces, con hacer 8 con cada pierna, eso sí, siempre sujetando la columna, siempre respetando que la columna esté lo más larga posible y sujetando el obrerino de la pared. ¿Vale? Sí, que no se me ha empezado. Es horrible. Vamos a colocar una colchoneta. Todos mis alumnos saben que soy súper fan de la paluperia. Así que nos vamos a colocar en posición de paluperia. Ponte un peli más delante. Eso es. Bueno, pues nos colocamos con la columna bien larga, empujamos la coronilla hacia delante. Siempre las manos están presionando el suelo y tiramos de todo el cuerpo hacia arriba. ¿Vale? Tenemos que tener cuidado con el flexor del codo que no se vaya hacia afuera. Es como si fueran dos ojos que se miran. Vale. Mantenemos el ombligo insujetado y vamos a meter los dedos de los pies hacia adentro. Y desde aquí cogemos aire y al soltar el aire sujeto el ombligo y levantamos un poquito. las dos rodillas. Eso es. Sin modificar la columna. Aquí es como si fuese una tabla de planchar y la tenemos que dejar recta todo el tiempo. Inhalo, apoyo. Exhalo. Y vamos a ir levantando un poquito las rodillas. Inhalo, apoyo. Y exhalo ya arriba, rodillas. ¿Vale? Y apoyamos. Bueno, este ejercicio lo podemos hacer diez veces sin problema. Siempre que el abdomen y los brazos es un ejercicio durillo. Y nos tumbamos boca arriba. Vamos a apoyar la planta de los dos pies en la colchoneta. Esas. Las piernas separadas más o menos como a la altura de las caderas. Y los brazos largos. Vamos a coger aire. Y al soltar el aire vamos a ir levantando las caderas. Ahí. Inhalo. Vamos a ir bajando caderas. Exhalo. Y subimos. Inhalo. Vamos bajando. Exhalo. Y arriba. Ya ahora que estemos arriba vamos a apretar un poquito el glúteo. Y vamos a abrir las rodillas hacia afuera. Y volvemos al centro. Y abrimos. Y centro. Muy bien. Y la última vez. Y centro. Bajamos. Perfecto. Pues de estos ejercicios podemos hacer perfectamente diez repeticiones. Descansamos. Y volvemos a hacer las veces que necesitemos. Perfecto. ¿Vale? Sí que son ejercicios muy globales en los que trabajamos todo el cuerpo. Y no son como tan específicos de trabajar solamente la abdominal. Pero sí que lo estamos trabajando. ¿Vale? Pues muy bien. Pues nada Paula. Muchas gracias. Y bueno. Seguramente algún día os daremos algún tip más. Gracias.